Después de mucho tiempo, te he vuelto a encontrar Y he leído en tu mirar, que aún no eres feliz Recuerdo aquella vez, aquel fatal domingo Que vestida de novia, con otro te casaba En mi mente nació, las ansias de vengarme Pero te amaba tanto, que no fui capaz Hoy estás arrepentida, por tu fatal elección Y vienes a mí, para que te perdone Música Recuerdo aquella vez, aquel fatal domingo Que vestida de novia, con otro te casaba En mi mente nació, el ansia de vengarme Pero te amaba tanto, que no fui capaz Hoy estás arrepentida, por tu fatal elección Y vuelves a mí, para que te perdonen En mi mente nació, el ansia de vengarme Música